Para cada quien tiene que hacer una revisión, no es que vamos a mirarle la paja en el ojo ajeno, recordemos la palabra santa que dice, antes de mirar la paja en el ojo ajeno, mírate la viga que tienes en el tuyo, la viga que tenemos nosotros, asumamos nuestra responsabilidad colectiva, colectiva. De todos modos yo lo que estoy haciendo es una reflexión, pero más allá de que no se haya aprobado la reforma, pues nosotros tenemos una responsabilidad, gobernador, alcalde, ministro, vicepresidente. Ahora, cuando digo esto, es que ratifico ante Huarico y ante el país, y así se lo he pedido al vicepresidente y a los ministros y ministras, que se encarguen única y exclusivamente de la eficiencia y la acción de gobierno. Reflexiones ahí del comandante Chávez, hablando de un ejercicio que ha comenzado a hacerse después del 6 de diciembre, pero que debe ser un ejercicio muy honesto, creo yo, Vladimir Acosta, profesor, bienvenido a su casa, venezolana televisión. Hablamos antes de comenzar, más allá de lo que pasó, qué va a pasar y cómo lo afrontamos. El comandante Chávez invitaba a hacer esta reflexión y yo he venido también asumiendo eso como una bandera. Es muy fácil criticar y decir que es autocrítica, y también bloquear este movimiento popular en el que yo creo se ha volcado la revolución boliviana, cuál es su visión de las cosas, bienvenido al desayuno. Bueno, yo también creo que hay que hablar de lo que hay que hacer, pero no podemos hablar de lo que hay que hacer sin revisar lo que pasó. Porque yo he escuchado algunas expresiones allí que me parece que no son correctas, no son justas. Decir que basta de crítica o decir que el momento es de acción y no de diagnóstico, para actuar, para poder realizar acción uno tiene que tener un diagnóstico. Y yo creo que aunque se ha empezado a hacer alguna cosa en ese sentido, yo creo que hay cosas que no se han hecho y que debían hacer. Yo puedo empezar con una cosa que puede parecer muy dura, pero creo que es necesaria y es positiva. Yo creo que el liderazgo del presidente Maduro ha estado bastante golpeado. y que una de las cosas necesarias para este proceso es que el presidente Maduro recupere ese liderazgo. Y yo creo que una de las cosas que ayudaría a recuperar ese liderazgo es una autocrítica, una autocrítica de verdad, verdad. Los liderazgos se prueban en las derrotas. Cuando las cosas están saliendo bien, el liderazgo funciona solo. Cuando hay una derrota y una derrota importante como esta derrota electoral, evidentemente ahí es donde el liderazgo se tiene que probar. Y yo creo que es importante hacer una autocrítica. Es decir, yo quiero decirte otra cosa también que es importante. Aquí se está discutiendo por fin el tema de la guerra económica. Yo soy de los que ha dicho desde hace mucho tiempo que, por supuesto, creo que hay una guerra económica. Hay una guerra económica en el sentido de que toda la crisis la ha manipulado la derecha y los empresarios en función de provocar una crisis política, en función de afectar al gobierno y tratar de derrocar al gobierno. Una dimensión política dirigida allí. Pero yo creo que el cuadro de crisis que se ha generado en estos últimos años, que además tiene raíces anteriores, nosotros hemos logrado salir del modelo petrolero, del modelo de la economía de puertos, de creer en un petróleo alto que nunca va a bajar y que de repente cuando baja se nos viene el mundo encima. O esperar que rebote cuando baja, ¿no? Y esperar entonces a unos años que vuelvan las vacas gordas, como diría la Biblia. Y por otro lado, entonces, seguir actuando sin tomar las medidas que se debieron haber tomado. Yo creo que hay una responsabilidad fundamental que en ese caso normalmente, principalmente, es el presidente. Me parece una locura que salga gente a pedirle renuncia al presidente. ¿Qué es que no vamos a quedar sin dirección, sin liderazgo? Eso es completamente absurdo. Pero sí es necesaria una crítica. Porque, por ejemplo, los ministros. En el gobierno hay ministros buenos y ministros que no son tan buenos, como pasa en todas partes, ¿no? Y algunos que puede decir que son hasta bastante malos. Pero los responsables fundamentales de la política no son los ministros. El presidente es el líder que hace la política con los ministros. De tal manera que la responsabilidad principal es el presidente. Entonces, la guerra... Además así lo ve la gente en la calle. Y claro, por eso digo que el liderazgo está debilitado y hay que fortalecer ese liderazgo. Porque depende del propio... ¿Cómo lo fortalece? Bueno, en primer lugar, asumiendo la crítica. Es decir, asumiendo que lo fundamental aquí, independientemente de que si hubo una guerra económica... La guerra económica no fue todo. Lo principal fueron los errores nuestros. Los errores que se cometieron. Las indecisiones. Las cosas que no se hicieron. Hubo arrogancia. Hubo sordera. Hubo ceguera. Hubo un rechazo total de las críticas constructivas. Se secró por completo la crítica. Hubo mucho burocratismo. Y se perdió la conexión con el pueblo. Una cosa que es fundamental. Algo que Chávez no perdió nunca. La conexión con el pueblo. Hubo mucha televisión. Mucho discurso. Y no ver lo que estaba pasando realmente. No evaluar lo que estaba pasando. El descontento profundo de la gente por la crisis, etcétera, etcétera. Y las medidas que se tomaron fueron medidas reactivas sobre las consecuencias. No sobre las causas. Y sobre las causas no se decidió prácticamente nada. Mucha vacilación. Mucha inseguridad. Entonces, bueno, eso le dio al cuadro una situación mucho más grave. Y yo creo que lo fundamental ha sido eso. La responsabilidad nuestra. La responsabilidad de nuestro gobierno. No haber hecho una serie de cosas y haber desperdiciado bastante tiempo en hacerla. Ahora llega el momento de empezar a hacerla. Y cada vez es más difícil porque estamos en situaciones más apretadas. Entonces una autocrítica como esa habría levantado la moral de nuestra gente. Entonces creo que eso es fundamental. Y creo que todavía se puede hacer. De todas maneras hay algo bueno. Se están haciendo cosas. Por ejemplo, yo por primera vez he visto al PSUV opinando, preparando una discusión para analizar cosas. Porque otra de las fallas de nuestro proceso es que el PSUV no ha sido un partido revolucionario nunca. El partido ha sido fundamentalmente un instrumento electoral que ganaba elecciones. Bueno, ahora lo perdió. Y un instrumento que fundamentalmente se limitaba a repetir lo que el presidente decía. Pero uno nunca oyó. Y tuvo oportunidad de ver que el partido, que tiene que ser distinto al gobierno, fijar la posición sobre cosas. Y lo está haciendo por primera vez. Estamos viendo que hay una reunión para discutir la situación económica, para ofrecer perspectivas, propuestas. Cosa que es absolutamente necesaria. Pero independientemente de eso, el PSUV también es uno de los componentes de la crisis. Es decir, el PSUV tiene que convertirse, en mi opinión, y lo he dicho también antes, en un partido, en el partido de la revolución. Y el partido de la revolución no puede ser una mezcla. ¿Cuál es la diferencia, le preguntaría a alguien, entre el partido de la revolución y el gobierno? Claro, una mezcla entre el gobierno y el partido. Entonces, si el presidente del país es el presidente de la república, es el presidente del PSUV. Si los ministros son los directivos del PSUV, o los directivos del PSUV son al mismo tiempo los ministros. No hay ninguna manera de separarlo. El partido tiene que ser un instrumento. Que por un lado, siendo el respaldo fundamental del proceso, tenga la posibilidad, cierta distinción con relación al gobierno, propiamente dicho. Para poder, incluso, hacerle críticas al gobierno, llamarle la atención a tiempos sobre determinadas cosas, y que el gobierno tome en cuenta eso. ¿Le serviría más así al gobierno? Pero por supuesto que le sirve mucho más. Y la otra cosa es que el partido tiene que estar en conexión con el pueblo. Es otra de las cosas que se ha perdido, que se ha burocratizado completamente eso. La conexión con el pueblo es una conexión que se ha ido perdiendo. Tengo informaciones de algunos dirigentes del PSUV que fueron a votar ahí en Libertador y los pitaron en la cola. Es decir, ¿por qué? Porque se ha desconectado. Porque de repente ves un dirigente que se baja de una camioneta, grandote, con los guardaespaldas. Por supuesto, la gente que tiene, no digo la palabra porque no me la dejan decir aquí, vamos a decir que una furia grande, un descontento, una irritación grande, que suena bien ridículo. La palabra fuerte es la otra. Entonces ve eso y se da cuenta, bueno, pero si este es el partido que debe representarnos a nosotros, que sea nuestro partido, y verdaderamente se ve que hay una distancia. Por supuesto, seguimos siendo una fuerza enorme. Tenemos una capacidad de movilización de pueblo que la estamos viendo ahí, que la vemos todos los días. Es un piso duro muy grande. Claro, es un 40%. Pero hemos perdido parte de ese piso. ¿Dónde están entonces los patrulleros y dónde están los resultados electorales? Y entonces me parece otra cosa que me parece muy criticable, que entonces, después de tener 15 años, desde que Chávez lo dijo la primera vez hasta ahora, y lo repetía Maduro antes del 6 de diciembre, nosotros reconocemos al Consejo Supremo Electoral y reconocemos una derrota si sea por un voto. Y entonces resulta que la primera vez que nos dan una derrota, y bien fea, por supuesto, son 2 millones 200 mil de... Entonces empezamos a buscarle vueltas para tratar de minimizar la derrota como si casi hubiéramos ganado. Entonces, si tomamos los votos, la abstención, sumamos la abstención con los votos nulos y algunas trampas que pudo hacer la oposición comprando algunos votos, pareciera que estamos resultando nosotros como ganadores. Entonces estamos descalificando al Consejo Nacional Electoral. Es un bárbaro error, por supuesto. El Consejo Nacional Electoral hizo exactamente lo que tenía que hacer, actuando correctamente, y nosotros tenemos que admitir eso. Y el primero tiene que ser los dirigentes del partido, tienen que admitirlo. Entonces no darle vueltas a eso, porque nos ponen a nosotros como si fuéramos muy arrogantes, que no queremos admitir una realidad que nos está golpeando en la cara. Y se trata de eso, de ser más humildes, de ser menos arrogantes, de asumir de verdad que se ha cometido errores importantes, que tenemos suficiente pueblo como para recuperar las cosas, pero que empezar a hacerlo con humildad y no con esa ceguera y con esa prepotencia, por favor. Profesor, vamos a escuchar justamente al pueblo. Hay unas encuestas acerca de esto que se ha llamado la guerra económica. Usted dice, ahora yo sí creo que hay una guerra económica, yo tengo días leyendo a todo el mundo y tratando de lanzar una tesis que no es mía, además. Para que haya una guerra hay dos bandos. Yo he sentido en esta onda de la crítica y la autocrítica que nuestro bando ha sido muy débil. Y más que una guerra, yo creo que es una agresión constante de un sector contra un pueblo desprotegido. Pero fíjate una cosa, perdóname. Es decir, cuando tienes una guerra, tienes un enemigo enfrente. El enemigo es la burguesía esta, etcétera, etcétera. Pero resulta que entonces el gobierno le ha estado dándole dólares baratos a la burguesía, que es el enemigo, para que la burguesía entonces se lo lleve para el exterior o ponga los productos al precio que le da la gana. Entonces ha estado, sin darse cuenta, alimentando la guerra económica en lugar de ir al enemigo. Entonces digo, esos son errores, ¿entiendes? Vamos a ver qué dice la gente acerca de esto, profe, lo analizamos. Vamos a ver. Desarrollar más bases para desarrollar el aparato económico productivo. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que tiene que es más duro, meterle mano dura a esos comerciantes, a este hombre ese de la Polar. Ay, que me lo dieran a mi pespes, puesalo. Intervenir todo el aparato distributivo, ¿verdad? Y toda la producción del país que está en manos de privado. La guerra económica es interna, es externa y es internacional. Por tal razón los remedios tienen que ser en esos órdenes. Interno, nosotros no podemos seguir siendo gente blanda. Hoy ya vemos cómo, a través de esos elementos que señale antes, ya no llevan el dólar en mil. Ya no es un dólar que no es nuestro, que ni siquiera existe en nuestra economía, no lo llevan en mil. Eso es una instrucción para nuestro país. Ahí está el corazón de una guerra económica. Ahí está el corazón de una guerra económica. Pero me lo responde a la vuelta de la pausa. ¿Me parece? Pausa, ya venimos a hablar. Estamos hablando con Vladimir Acosta, más uno de los generales del pensamiento revolucionario, acerca de lo que tenemos que hacer y escuchamos la voz del pueblo. ¿Qué hay que hacer? Nos lo responde a la vuelta de la pausa. Vamos a hablar un poco de esto. Ay Dios mío, ayúdame. Esa es la iglesia de Nuestro Señor de la Chiquinquira aquí en Caracas. Y Pacheco no me ayuda, pero para nada. Qué frío está haciendo en Caracas el día de hoy. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? O ustedes vienen dormidos ahora. ¿Lo viste, Pedro Ramos? ¿Tú lo viste? Pacheco, pero durísimo. Vladimir Acosta conversa con nosotros. Escuchamos al pueblo, profe. Y todo el mundo dice cosas como que, bueno, pero vamos a producir, bueno, pero vamos a sacar los corruptos. Pareciera muy fácil. ¿Es así de fácil? No, no es fácil. No es fácil porque realmente nosotros hemos desperdiciado de alguna manera un tiempo en que se podían hacer las cosas con más facilidad. Olvide que nosotros tuvimos una asamblea nacional que fue toda nuestra. Eso sí fue una verdadera victoria perfecta, pero no fue nuestra. Nos la regaló la oposición que no quiso participar en la asamblea. Tuvimos todos los diputados durante cinco años. En un momento de auge, de que este proceso estaba en la cima y había el apoyo latinoamericano, era mucho más grande. Y finalmente ahí se pudieron tomar medidas para cambiar relaciones de producción, para profundizar el proceso revolucionario. Lamentablemente no se hizo. De esta manera que hoy hay que hacerlo, por supuesto, pero hoy es mucho más difícil. Hoy nos va a costar muchísimo más. Yo en eso estoy incluso hasta moderado, en el sentido de que yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer ahora es tratar de rescatar el proceso. Rescatar el proceso de rescatar de esta derrota, tratar de rescatar ese apoyo popular que perdimos por no haber hecho cosas, por ineficiencia, por duda, por el problema de la corrupción, por la burocracia, etcétera, etcétera. Y rescatar para reestructurar de alguna forma este proceso que pueda entonces avanzar, avanzar. Pero hay que tomar medidas. ¿Pero cómo se rescata, profe? Bueno, se rescata en primer lugar con un gobierno que actúe, que actúe más. Creo que estas consultas que se están haciendo, pero debían ser mucho más amplias también y más diversas, puede alimentar al gobierno para que el gobierno elabore un plan de acción donde se le explique al país las dificultades que estamos confrontando y las que vienen para que el pueblo lo entienda, que lo puede entender perfectamente. Pero no si se hacen parches separados sin explicarles que es una política definida, que se ve un gobierno actuando con decisión, con firmeza, tomando decisiones. Es preferible que uno se haya derrotado haciendo cosas que sin hacerlas. Seguida haciendo eso por un lado. Por otro lado, necesitamos que el PSU se convierta en un partido revolucionario de verdad, que se renueve y que recupere el vínculo activo, dinámico con la población y al mismo tiempo que sea un mecanismo de control y de estímulo a la actividad del gobierno que lo pueda criticar y no se pastee que se tiene de partido gobierno que son la misma cosa. Necesitamos mejorar nuestros medios. No técnicamente, estos medios son una maravilla tecnológica, pero políticamente también los hemos desperdiciado. Se ha perdido esto como espacio para oír al pueblo, para que el pueblo no simplemente oiga a los que están aquí o a los que caemos de vez en cuando por aquí, después de cinco años, tres años yo aparezco por aquí y seguramente esperarán otros cinco años para que me vuelvan a invitar. Oír a la gente, meter a la gente aquí, que la gente oiga, que opine, que esas cosas que vemos desde afuera se puedan ver en nuestros medios. Y este es un mecanismo poderosísimo justamente para impulsar cualquier cambio. Y otra cosa que también quiero decir es que no hay que perder la cabeza ahorita, no hay que volvernos locos. Yo creo que tenemos el problema de la asamblea. La asamblea la perdimos y tenemos que reconocer que la perdimos. No podemos seguir inventando, dándole vueltas para minimizar. Fue una derrota y una derrota dura. Se podía entender o sospechar que nos iban a derrotar. Yo lo pensé así más de una vez, por supuesto, cuando veo lo que pasa afuera y el gobierno en otro planeta, claro que lo pensé. Pero nunca pensé que la paliza iba a ser de ese tamaño, que iba a ser una derrota como esa. Pero eso tiene que sacudirnos. No sacudirnos para seguir haciendo pequeñas cositas, sino de verdad para empezar a prepararnos para una etapa de la revolución en la que podamos avanzar. Pero para eso requiere, primero que nada, hacer política. Nosotros perdimos la costumbre de hacer política. Como teníamos todos los poderes, claro, bien ganados, por supuesto, electoralmente bien ganados por tener un mayor apoyo popular, aquí se hizo muy poca política. En la Asamblea Nacional no se hacía política. En los medios nuestros rara vez se hacía política. Se hacía una política más pequeña, había mucho chisme, mucha banalidad, muchas cosas menores. Una revolución tiene que hacer política de verdad en grande, educar, formar. Querer criticar al pueblo porque por alguna parte del pueblo se obtuvo, no votó, es absolutamente injusto. La falla es nuestra, la falla es nuestra por no haber formado suficiente conciencia para que lo que se estaba haciendo no pareciera una regaladera buscando votos, una regaladera... Ahora, he leído mucho acerca de eso, la repartición de la renta pública como alboleo. No puede ser, eso no puede ser, además eso no generó ninguna conciencia. Y que la revolución se basa en cosas materiales, ¿cómo se cambia eso? Es decir, yo no puedo decirle a la gente, la revolución es la revolución porque da apartamento. Por favor, por favor. O porque da una canaima, o porque da... Que forma otra conciencia, una conciencia social, una conciencia de lucha, de que eso que te están entregando lo mereces porque eso es una deuda que tiene la historia de este país con este pueblo, pero eso no es gratis, eso le cuesta al gobierno y al Estado un esfuerzo. Y entonces eso significa un compromiso para seguir avanzando. Y de alguna manera, si a ti te, de alguna manera, en lugar de regalártelo indiscriminadamente, cuatro millones de canaimitas, no sé cuántas tabletas, taxis para los taxistas, ¿verdad? Eso no puede ser. Eso es una política completamente equivocada. Y mucha gente la entendía como si el gobierno estuviera tratando de comprar votos. Y de paso no resultó para nada. O sea, otra, una política distinta, por eso digo, hay que empezar a recuperarnos, pero por eso tenemos que revisar los errores todos, sin límite. Ah, no, 15 días para, 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 no tengo reloj, 15 días para criticar y después se acabó. No, señor, hay que seguir criticando y haciendo, porque no se trata de quedarse a criticar. No tiene ningún sentido tampoco. No tiene ningún sentido tampoco. Criticar y haciendo y resolviendo problemas, pero sin perder la cabeza. Y haciendo política. Y de esa asamblea tenemos que ir haciendo política. No puede ser que el debate en la asamblea sea el debate de insultos, el debate de descalificaciones. Y se trata de hacer política. No es negociar. Aquí hay dos procesos, dos programas, propuestas totalmente distintas. Esta y la de ellos. Eso es agua y aceite. Eso no hay manera de que se pueda conectar. Una protesta, una visión antipatriótica, entreguista, neoliberal, y esta que apunta a una sociedad justa, al socialismo. Eso no tiene manera de pegarse. Pero lo que sí se puede hacer es que tenemos que hacer política, que tenemos que discutir, discutir una ley, discutir una ley, movilizarnos también pacíficamente para defender las leyes que tenemos antes que la tumben. Porque las leyes, después que se tumban, ya son leyes. Y entonces es ilegal pelear contra ellas. Pero cuando se está discutiendo, la presión puede parar, parar leyes. O sea, podemos hacer un montón de cosas. Y nosotros tenemos muchísima más gente, muchísimo más apoyo. Pero saber usarlo, no volvernos locos. Y al mismo tiempo entender que lo que debíamos hacer ahorita es reagrupar fuerzas. Cómo ganarnos la gente que perdimos. Cuando esta gente trate de aplicar leyes que van a perjudicar a la población completa, esos votos prestados que tienen, podemos recuperarlos nosotros. Y el que le dice, profesor, cosas como que no me interesa, porque ustedes tienen 16 años en el gobierno y lo han hecho terrible. No me interesa lo que me vengas a decir, que me van a quitar la lot, que me van a quitar el apartamento, que... no sé. Bueno, cuando te lo quiten, o cuando se lo quiten, esa persona verá. Claro, así es demasiado tarde. Pero cuando... si nosotros tenemos canales, como este, por ejemplo, donde más allá de la pequeña, del micro, es decir, una discusión abierta, como esta y como miles que se podían hacer, atrae gente como audiencia del canal y como partícipes del canal. Y eso crea conciencia, incluso no solo entre la gente nuestra, sino incluso gente que fue nuestra o votó con nosotros y ahora no votó. ¿Entiendes? Porque crecer se hace con unos medios como este, con un partido fortalecido, renovado, y con un gobierno activo y dinámico que tampoco se vuelva loco, sino que todo vaya tomando medidas, nosotros podemos rescatar esto. Si nosotros no hacemos eso, esto va por un pésimo camino. La derrota que viene va a ser peor. Cuando usted me habla de un gobierno que no se vuelva loco, y uno a veces cae en desesperación, le voy a poner un ejemplo, ¿no? El viernes acá tuvimos unos compañeros del Estado Lara, de una empresa que trabaja con Protinal, que es Grupo Polar, denunciando cosas como que, mira, ellos pararon, no les da la gana de producir. Y aprovecho nuevamente a hacer el llamado, Grupo Souto hizo lo mismo, mataron a las gallinas ponedoras. Es decir, la cosa está, es muy visible. Y yo reclamaba que decía, bueno, ¿hasta cuándo vamos a escuchar esto? ¿Y cuándo vamos a ver una acción? Y entonces la gente en redes sociales me dice, bueno, ¿pero qué es lo que tú quieres? Que el gobierno es propio y arruine esas empresas, como han arruinado todo. ¿Cómo hace un gobierno para no caer en la locura, pero sí tomar las riendas de una actividad productiva tan necesaria como la de la alimentación? Bueno, afortunadamente eso no tengo que decidirlo yo, solo tengo que decidir el gobierno. Pero eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, hay otra cosa también que es importante. Nosotros podemos de alguna forma controlar la situación política. Porque si actuamos haciendo política con madurez, defendiendo ideas, pero no cometiendo errores tontos, podemos recuperar y podemos recuperar apoyo. Lo más delicado aquí es la situación económica. Aquí ha habido gradualmente un divorcio entre el discurso político y la situación económica. Se han ido divorciando hasta esta situación explosiva que tenemos ahora. Si nosotros tenemos una situación grave, que no tenemos una economía productiva, prometer una economía productiva es importante, pero hay que dar los pasos para empezar. No es que la vamos a tener en 15 días. Vamos a empezar a desarrollar una economía productiva, por fin. Porque hemos perdido mucho tiempo para hacerlo. ¿Sabes quién no ha perdido tiempo, profe? Ajá. La oposición. Nosotros tuvimos acá a Freddy Guevara antes de las elecciones. Él decía que el plan de la oposición no era derrocar a Nicolás Maduro, sino llegar a la Asamblea. Llegaron a la Asamblea, pero ahora da unas declaraciones distintas. Yo quisiera que la escucháramos. Y como estamos hablando de la situación política, analizáramos este doble discurso. Yo no, porque yo recuerdo también que dijeron cosas como que no le prometimos a nadie que íbamos a acabar con la cola. Y resulta que cuando uno revisa la cosa no fue así. Vamos a ver qué dice ahora Freddy Guevara. Yo estoy seguro que este gobierno ya va a bajar. Estoy seguro que Nicolás Maduro pronto va a salir del poder, democráticamente, como es la vía que nosotros queremos. ¿Crees que Maduro no va a terminar el periodo? No creo, no creo. No creo que ni lo haga ni que deba, ¿no? Si él fuera inteligente, él estaría ahorita buscando un espacio de entendimiento para acordar una salida. Y decir, bueno, miren, yo voy a reducir de esta manera, o generemos estos mecanismos, o yo mismo activaré el referendo revocatorio, o haremos tal asunto. ¿Y ustedes si él no lo hace, ¿ustedes promoverían una salida como aquella salida? Mira, yo estoy convencido de que Nicolás Maduro tiene que salir del poder para que rescatemos a Venezuela. Bueno, eso ha sido la política clara de ellos, no hay ninguna duda. Pero además ellos mienten con una facilidad asombrosa. Porque no estaba diciendo el que hablaba de dolarizar el salario. Guaníparo. Ah, era Guaníparo, bueno, lo mismo para el caso, pero o sea, dolarizas el salario, ¿qué quiere decir eso? Yo escuché a algunos de ellos haciendo unas promesas que ellos iban a aprobar una ley que lograra el fin de la inseguridad y la violencia. Es una ley mágica, porque realmente se aprueba y cambian las cosas. Pero ya dicen cualquier cosa. Justamente nosotros lo que tenemos es que hacer política, pensar lo que hacemos, tener planes, hay que tener proyectos, planes, porque no sé, las cosas se hacen sueltas, no funcionan. Y tomar en cuenta que lo más importante, lo más delicado es la situación económica. Ahora, la derecha, o la contrarrevolución, o la oposición, para llamarlos como les gusta, sí tiene un plan, profe. Se lo pregunto porque Freddy Guevara dice esto, pero tal vez Chubo, tal vez otra cosa, Enrique Capriles, otra cosa. Y quiero que revisemos algo también. Desde la cárcel de Ramos Verde, donde cumple condena por su llamado a la salida, que dejó 43 víctimas mortales, Leopoldo López, aseguró este domingo que, bueno, dice, y comillas, acá no, el mensaje de cambio expresado el 6 de diciembre debe convertirse en mandato popular para el liderazgo político. Si los venezolanos mayoritariamente piden cambio, le tocará al liderazgo definir una ruta enlice ahora pacífica, constitucional y oportuna para lograrlo. Si Maduro y el resto de las cabezas de los poderes secuestrados por una élite corrupta y antidemocrática torpedan el cambio, pues hay que cambiarlo. ¿Cómo se lee todo esto? Bueno, son garimativas, pero aparte de eso, ellos tienen una política, claro que la tienen y tienen un programa. Lo que pasa es que no es el programa de ellos exactamente. Como decía mi abuela, ellos no se mandan, ellos lo mandan desde afuera. Es decir, ellos tienen el programa que es el programa del consenso de Washington, el programa del Fondo Monetario Internacional del Imperio Estadounidense, y ese es el programa que ellos tienen que aplicar. Entonces, ellos tienen posibilidad de manejarse porque además tienen contradicciones, no es un bloque. El PSUV es el PSUV, o el frente que nosotros formamos es un frente integrado, con una dirección única, con una propuesta única. Ellos tienen verdaderas diferencias, de tal manera que por eso hay opiniones distintas y no se ponen de acuerdo en muchas cosas. Pero ellos tienen que aplicar ese programa. Pueden matizarlo, pueden jugar ahorita que si se ponen a imitar a Macri, como en la Argentina, que no tienen el poder que tiene Macri, no han ganado la presidencia, van a perder buena parte de los votos y del apoyo que tenían. Hay que dejarlos, profe. Hay gente que dice, hay que dejarlos que hagan lo que quieren hacer. Bueno, que no podemos impedirlo, ¿cómo hacemos? Le decimos que no lo hagan. ¿Ahora qué? No, lo van a hacer. Ahora, ellos están pensando, después que los primeros días hicieron como una catarsis, descargaron todo lo que tenían. Están muy callados ahora, ¿no? Vamos a privatizar la KTB. Les faltó decir que iban a privatizar PDV, se iban a traer Justi otra vez, pero estaban a punto de decir todas esas cosas. Se dieron cuenta de que era un error y entonces empezaron a matizar las cosas. Y ahora ese discurso es un discurso matizador de decir que no lo van a hacer. Es decir, no lo vamos a hacer todavía, pues. Eso es lo que están diciendo, es lo que tengamos más poder y si el gobierno se debilita más, entonces sí lo vamos a aplicar. Pero aquí hay que evitar otro peligro, que es el peligro de tener una oposición que ganó la Asamblea, pero no está en capacidad de gobernar por el pastel que tiene y por un montón de cosas, y un gobierno que siga siendo indeciso y no tome medidas. Entonces nos trancamos y terminamos paralizando el país. Y si lo que se hace entre esos dos sectores de la población y del país es mantener una política de descalificación y de violencia, y nosotros no hacemos política, esa parálisis puede conducirnos mal. Porque puede conducir de alguna manera a, con la amenaza mundial que nosotros tenemos encima, este país está paralizado, este país no puede funcionar, si hay violencia entonces con más razón hubo una intervención extranjera y hasta un golpe militar. Eso hay que tenerlo pendiente. De otra manera que cuando yo digo no volvernos locos, es tomando en cuenta esas cosas. Hay que hacer lo que podamos hacer para rescatarnos, para recuperarnos, y luego seguir profundizando este proceso. Eso es lo que yo pienso. Muchas gracias, profesor. Qué gusto tomarme este, hasta el té me gustó hoy hablando con Vladimir Acosta. Vladimir Acosta, bueno, activó todo el tiempo, le dice, vamos a ver si esperan cinco años en volver a invitar, vamos a tratar de que así no sea en este proceso. Si no volvemos en silla rueda. La última pausa en el desayuno. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.